En Espléndidos, la investigación y prevención en neurociencias son fundamentalmente importantes. Por eso te presentamos la columna de el Instituto de Neurología Cognitiva INECO. Tiene como bases fundamentales el trabajo interdisciplinario de excelencia, integrado con la investigación en neurociencias, junto a la Fundación INECO, la cual apoya programas de investigación destinados a comprender las bases neurobiológicas y promueve proyectos académicos destinados a perfeccionar la prevención, la detección y el tratamiento de desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Y seguimos acá en Mujeres 5.0. Hoy vamos a hablar de bajar en peso en cuarentena. ¿Es hacer dieta o es en realidad un verdadero desafío para nuestra mente? Por eso vamos a entrevistar, tenemos el honor de hablar con la licenciada en nutrición Sol Vilaró, coordinadora del programa de descenso de peso de INECO. ¿Cómo estás Sol? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. ¿Qué tema, ¿no? Bajar en peso en cuarentena. Sí, difícil. Un temón. Temón, claro. Sí, la verdad que se está haciendo difícil. O sea, nosotros empezamos esta cuarentena, la mayoría pensamos que iba a ser 15 días. Entonces uno empezó como, se empezó a ver, y hay encuestas de la asociación de nutrición y otras que dan cuenta de que la gente está comiendo por más ansiedad, que la gente está comiendo más, peor. Pero uno pensaba que si iba a ser 15 días, entonces era como, bueno, ya se termina. Y no se terminó. Y pasaron, creo que ya tres meses, cuatro y seguimos. Entonces, bueno, sí, se ve que en general la gente está aumentando peso, le está costando retomar. Además, sumado al sedentarismo, ¿no? Claro, tal cual. Es como que hay muchos factores. Uno come por ansiedad, la ansiedad es lógica en cuarentena, hasta el miedo, te diría, y encima no nos podemos mover. Totalmente. Y además esto que vos decís, uno come por ansiedad, la mayoría de las veces no comemos porque tenemos hambre. Claro. Comemos porque, o por distintas emociones, que cada uno, digamos, tendrá su emoción, digamos, puesta en esto del comer, pero en cuarentena son miles las emociones que se ponen en juego. Como vos decís, no solo la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el aburrimiento para otros, el estrés, y además por otros procesos mentales también, que tienen que ver más con lo neuro, lo cognitivo, funciones cognitivas, que también se ponen en juego en la conducta alimentaria, y que si yo te cuento que me están en cuarentena, por ejemplo, funciones cognitivas son la atención, las funciones ejecutivas como la organización, la planificación, y vos me dirás, ¿qué tiene que ver con esto, con el comer y la cuarentena? Bueno, la no atención que uno, que digamos que uno no presta, valga la redundancia, en el comer. ¿Cuántas veces uno se encuentra comiendo frente a la tele? O en la computadora. Entonces, esa no atención se sabe, y hay cada vez más trabajos científicos que dan cuenta de cómo las funciones ejecutivas influyen en la conducta alimentaria. Por eso nos dicen, Sol, que dicen, vos cuando estás comiendo, presta atención en eso y después vas a otra cosa. Exactamente. Porque si no, uno desestima la ingesta que tiene. Entonces, es más difícil llegar a la saciedad, porque en realidad, o sea, digamos, son muchos los factores que influyen, pero el hambre real y la saciedad son dos factores importantísimos cuando hablamos de mantener el peso y comer lo necesario, y no más. El tema es que muchas veces, como nosotros no comemos por hambre, muchas veces no registramos la saciedad, o muchas veces confundimos saciedad con otras cosas, con emociones. Entonces, reconocer la saciedad real se hace fundamental. ¿Cómo podemos usar para reconocerla? Bueno, poner atención plena al acto de comer, por ejemplo. Nosotros en ECO trabajamos con especialistas en mindfulness, con neuropsicólogos, que entrenamos en esto, ¿no? Pero un tip fácil para que se lleven los que nos están escuchando. Pero el poner atención al acto de comer, por ejemplo, a la temperatura de la comida, al color que tiene, a la consistencia que tiene, si está cortante, si es más consistencia tipo puré, y disponer de un lugar y de un momento exclusivo para comer, para poder poner atención a eso. Porque si vos estás comiendo, mientras ves una serie, estás poniendo atención a lo que pasa en la serie y probablemente desestimes esa ingesta. Claro. Claro, está la típica imagen, Sol, de mirar la serie y estar, viste, con las papas fritas. Dale, dale. Como que te acompaña la película. Tal cual. ¿No? Totalmente. Y te podés terminar un paquete grande tranquilamente. Y después, cuando llega el momento de comer, esa ingesta, que fue en forma de picoteo y no poniendo atención plena al comer, probablemente nadie se estime. Claro. Y la memoria también se pone en juego, te decía, otra función cognitiva. El recordar la saciedad que a uno le generó una comida, también hace que uno coma menos. Entonces, si vos no pusiste, para recordar tenés que haber previamente posta atención. Pero si vos pusiste atención, comiste con atención, recordaste, registraste la saciedad, la sensación física, que es difícil, ¿eh? No es algo fácil lo que estoy diciendo, de registrar las sensaciones físicas de la saciedad. Y después a la próxima comida, te acordás y tratás de volver a ese registro físico que tuviste, se sabe que, digamos, hay estudios que dan cuenta de esto que estoy diciendo, que uno come menos. ¿Por qué? Al mismo tiempo, porque te calma la ansiedad de que uno se termine saciando. Muchas veces uno cocina y come pensando en que nunca se va a saciar. Entonces, por las dudas, se pone tres milanesas en el horno. Tenés razón, sí. Parece que hubieras estado en mi casa. No, no, la verdad que es tal cual, tal cual. Es que es así. Entonces, esa ansiedad que uno le genera, no me voy a poder saciar. Si uno hace estos ejercicios, digamos, se entrena en esto de poner atención, luego recordar, y recordar que te pudiste saciar con la porción justa, que lo que yo te digo es, bueno, una milanesa con papas al horno. Una porción justa, ¿no? Y que con eso te saciaste, entonces a la próxima vez que vos te vayas a poner la milanesa y recordás, o sea, pelás a la memoria, vas a, te vas a, digamos, esa ansiedad que te genera el, por las dudas, no saciarme, vas al mar. Por lo menos en este punto, ¿no? Perfecto. Ahí se entiende bien, ¿eh? El concepto que habías explicado de la memoria y todo, ahí lo entendí bien. También. Me parece muy importante también lo que hablamos al principio, ¿no? Saber que uno come por ansiedad, no por hambre. Exacto. A menos que no tengamos las necesidades básicas, estemos en una situación muy especial. Tal cual, tal cual. No sería el común, ¿no? De los que nos escuchan, por lo menos, pero esa ansiedad. Después, estamos en un momento determinado, entonces hay que, todos estos temas que lo podemos manejar mentalmente, nos pueden ayudar, porque si es por la dieta, no. O sea, nos puede ayudar. Pero si sabemos que hay mecanismos mentales, ¿no? Exacto. Es un buen camino. Exacto. Exacto. Es difícil, o sea, no es fácil. Hay todo un entrenamiento que hacer, porque esto es automático. Digamos, aquel que come por ansiedad, por estrés o por aburrimiento, es automático. Entonces, primero reconocerlo, que no es nada fácil. Primero es reconocer que uno no come por hambre, porque la mayoría de las veces no tengo hambre. ¿Qué te pasa? Tengo hambre, quiero comer. A ver, una de las cosas que yo digo es tratar de recordar cuándo fue la última ingesta que tuviste. Si pasaron tres, cuatro horas, bueno, puede ser que sea hambre real. Ahora, si pasó media hora, probablemente no sea hambre real. Claro. Hay que ver qué es, que tampoco es fácil reconocerlo. Pero un buen primer paso es reconocer que no es hambre real. Entonces, mi consejo es no coma. Vamos a ver, en otro momento, ahora en cuarentena es más difícil, pero en otro momento, una de las estrategias, las herramientas que le damos a nuestros pacientes es salir a caminar, andar a la peluquería. Claro. Es algo que te gratifique. Y ahora es más difícil. Claro, y ahora es más difícil. Hoy podemos salir a la peluquería. Hoy podés ya, ya podés. Hoy ya sí. Viste, ya estábamos festejando. Hoy podés recomendar eso. Hoy ya podemos recomendarlo, tal cual. Y a la peluquería más lejos, así caminamos. Así caminamos. Hay determinados permitidos, pero es cierto que fue un momento. Exacto. Incluso, viste, cuando, no sé si te ha pasado escuchar videos de autoayuda como para preparar el programa, te dicen, bueno, si te sentís mal, andá de compras. Yo digo, ¿qué video sería para la cuarentena? ¿Qué hacemos en cuarentena? No, yo lo que les dije todo ese tiempo a mis pacientes es, bueno, a ver, en casa hay muchas cosas para hacer. ¿Sí? Cosas pendientes, desde restaurar muebles, desde, no sé, pintar cuadros, las carreterías estaban abiertas, o sea que, no sé, qué sé yo, lijar un mueble, pintar paredes, o sea, hacer un montón de cosas que tienen que gustar, porque no todo el mundo, tejer, coser, cocinar, pero cocinar sano, porque otra de las cosas que estuvo pasando es que siempre los nutricionistas dijimos, y lo que seguimos diciendo es, volvamos a lo casero. ¿No? Sí, sí. Pero en este tiempo hemos vuelto a cocinar con manteca, harina, huevo, mucha torta, hubo mucho postre. Viste que los posteos en las redes fueron más al principio, ahora es como que la gente se cansó también, pero eran recetas esas que decís, bueno, como estuve trabajando nunca la pude hacer, las bombas más ricas yo las veía a través de las redes. Acá la balanza está gritando. Tal cual, tal cual. Los posteos eran eso y después también mucha masa madre. Sí. Está buenísima la masa madre, pero también muchas veces que está buenísima. Mucha harina. No, pero está bien. Yo, digamos, la harina con moderación va bien, va bien. Todo en su justa medida. Claro, exacto. Yo defiendo, pero a muerte, la alimentación saludable. Bien. Que eso es de todo. Ahí está. Pero con moderación lo que sabemos que no es tan bueno. Todos sabemos que frutas y verduras y carnes magras y pescado y obviamente que los cereales preferentemente los granos enteros o lo integral a lo refinado. Pero lo refinado está también muy demonizado y realmente no hay fundamento científico como para tanto mal. Si uno tiene una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, todo esto que te dije, puedes comer. A ver, los ravioles, la pasta, es harina refinada. Es harina blanca y está bien. Si vos la acompañás con verduras, con una buena salsa, no es un plato no saludable. No engorda la pasta. Claro. Aparte, ¿en qué cantidades en la semana podés comerlos? O sea, una vez cada tanto, con muchas verduras. Hay unos platos que son riquísimos y es con fideos. Está bien. Totalmente. Totalmente. Por eso es la moderación y la frecuencia de consumo. Incluso cosas que sabemos, qué sé yo, hasta golosinas. Porque así como comemos por, así como la alimentación comemos por ansiedad o por ciertos procesos mentales o por, además para obtener nutrientes y porque tenemos hambre, también es gratificación la comida. Entonces, quitar lo que a uno más le gusta, que en general, ¿qué es lo que más nos gusta? Los dulces, las grasas. Bueno, eso, si uno, digamos, tiene costumbre y está habituado a comer muy seguido ese tipo de alimentos, bueno, sabemos todos los efectos malos que trae para la salud, pero con moderación eventualmente no está mal. ¿Solo? Uno no se vuelve gordo por... Sí, perdón. No, 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 yo porque quería un tema ahí. Vos seguís que ahora te quería hacer una pregunta en especial de lo que habías dicho. Sí, me decías, ¿no se vuelve gordo uno? No, no se vuelve gordo por comer un alfajor o por comer un plato de papas y que es comida en esta un día, eventualmente. Ahí está. Si la conducta es sostenida en el tiempo y entonces eso me lleva a ser sedentario y a volver a comer, qué sé yo, la pizza y media pizza a la comida siguiente y después las medialunas, media docena de medialunas, pero eventualmente comer un plato de milanesas con papas fritas o una merienda con un café con leche y un alfajor, está bien, nos gratifica. Claro. Este tema de lo dulce, ¿no? A la noche. Yo siempre necesito, aunque sea algo chico, una, bueno, no voy a decir la marca, una tita, ¿no? Ese alfajor, viste, de maicena que no podés ni hablar, ni estornudes, ¿no? Justamente con el alfajor de maicena. Pero yo siempre necesito algo dulce antes de irme a dormir. ¿Eso es psicológico o mi organismo lo pide? Mira, el tema de que el cuerpo pide es un tema que es bastante, digamos, yo no lo entiendo. Es como un hábito que uno va pidiendo. Es como, es un hábito. De hecho, digamos, no está reconocido que haya una adicción o algo a la comida, que hay circuitos parecidos, cerebrales, pero todavía no se puede hablar de adicción a la comida. Que hay circuitos cerebrales parecidos, casi te diría el mismo que algunas en el caso de las adicciones, pero no se puede decir que existe la adicción a la comida. Que tu cuerpo te pide azúcar. Pero sí es conductual y es un hábito que uno va pidiendo. Claro, me sentiré mejor a la noche de comer algo dulce y me voy a dormir más tranqui. ¿Qué sé yo? Bueno, pero eso en realidad no hay una explicación científica para ello. Está bien. Es que te acostumbraste por ahí a comer ese dulce o por ahí tiene que ver más con algo, un hábito que vos estés generando. Que si vos te propones sacártelo, que no hay por qué, no te estoy diciendo que te lo sacas. No, no, pero está bien. Es verdad. Si digo no lo quiero hacer más, seguramente puedo. Tal cual. Sí, y con el tiempo te vas olvidando también de que tenías necesitado, o que el cuerpo te pedía, como se dice ese dulce. Sol, ¿qué le decimos a los que están con el trabajo, viste, con el home office, en su casa, que antes tenían el ir al oficino, iban caminando o en bicicleta, estaban en otro espacio que no tenían heladera en la casa? ¿Qué mecanismos, qué le podemos aconsejar a esa persona que está sentada en la casa con la heladera al lado? Bueno. Viste que es un tema. Sí, es un temón. Es un temón porque la disponibilidad de la comida hace que uno coma más. Antes para ir a comer tenías que ir al bar de la esquina o llevarte el tupper en un momento, en el horario de almuerzo, para disponible las 24 horas. Estás sentado porque ni siquiera tenés que ir a la parada del colectivo o, no sé, a tomarte el taxi, ni siquiera. Entonces, lo que yo sugiero es una rutina. Está alterada la rutina. Por ahí nos estamos levantando más tarde, nos estamos acostando más tarde. No importa. Quedamos flexibles con la rutina, pero tengamos una rutina alimentaria. Cuatro veces al día hay que comer. Sí, perfecto. Desde uno almuerzo, no importa los horarios. Que más o menos pasen de tres a cuatro horas entre cada una de las comidas. Sí, sí. Después, que la ingesta empiece y termine. Muy bien. Y dar los picoteos entre comidas. No, no, pero me parece muy importante eso, que empiece y termine. Eso me parece valioso, porque no lo tenía en cuenta. Ahí está, que empiece y termine. Claro, y disponer de un lugar y un momento, así que por eso, de eso termine. Un momento y un lugar para comer. Tener un lugar especial, que es un rincón de tu casa, si es chiquita, o si es más grande, en el comedor o en la cocina. Entonces, uno empieza a comer, termina de comer, y se levanta y se va al lugar donde va a trabajar. Claro. Si es en la misma mesa, bueno, no sé, ponete en una punta la computadora y en otra punta comés. Arras la computadora y te dedicas a comer, terminás de comer, registrá, pon atención a lo que estás comiendo, y siempre te deshazas a trabajar. Yo, otra de las cosas que sugiero es moverse. No hay espacio, yo lo que le digo a mis pacientes, bueno, alrededor de una mesa, un poco. Bajar y subir escaleras, aquel que vive en un departamento, si vive en un jardín o tiene un patio, bueno, no sé, un par de vueltas, moverse. Si uno tiene ganas de hacer esos tutoriales o gimnasia online, hay muchísimo ahora para hacer. De todo hay. De todo y muy bueno, y muy bueno. Y fácil. Incluso los gimnasios. Incluso fácil, porque yo voy probando, ¿viste? Mi hija me quiere hacer, ¿viste? Hacer el nivel de ella. Y yo, no, vos me querés matar a tu madre. Entonces, he buscado, y sí, hay para todos los niveles, lo que vos quieras. Y gratis. Exacto. ¿No? Exacto. Al menos totalmente, rutinas de 20 minutos. Hay de todo. Sí. De todo, de todo. Entonces, si pudieran hacer algo de eso, háganlo. Y esto, disponer de un tiempo y un momento para el comer. No distraerse. O sea, si están trabajando, corten para comer cuatro veces al día. Y también podría, a ver, es lo que hago yo cuando preparo el programa, líquido. También. Por ejemplo, o té, ¿viste? Pero con un saquito me hago dos litros, más o menos. Pero por lo menos te tomo, ¿viste? Por lo menos ya mi ansiedad oral es tomar algo. Sí, también. ¿No? No, y otra cosa, es importante también lo que estás diciendo. Porque antes, cuando salíamos, nos llenábamos las botellitas antes de salir de casa y te ibas con la botellita. Sí. Y entonces estábamos, vos veías a la gente por la calle con la botellita, en los lugares del trabajo con la botellita. Ahora, obteníamos los dispensers que pasabas y que servían. Ahora, en casa, se sortió un poco ese hábito. El agua está disponible y mucha gente está dejando de tomar agua. Ah, mira. Porque ese hábito de salir con la botellita no está. Entonces acordarse de tomar de seis a ocho vasos de agua por día, más allá de las infusiones, hidratarse con agua. Tal cual. Que también es importante. Que aparte te llena, porque la panza ya más llenita con agua, con un té o con el mate. No sé, la bebida, ¿no? Que cada uno... Además, muchas veces se confunde el hambre con sed. Sí. Claro. O sea, la sed es como el principio de la deshidratación. No hay que llegar a tener sed. Pero muchas veces esa sensación, uno no la tiene muy identificada. Tienes ganas de comer, ganas de algo y por ahí te tomas un vaso de agua y ¿qué te pasan esas ganas de comer? Esa porque en realidad era sed. Exacto. No, aparte, me interesa mucho también, uno de eso de tener sed no lo había pensado. Porque yo a veces llego a tomar porque tengo mucha sed. O sea, que me falta estar tomando líquido. Claro. No hay que tratar. Hay que evitar que ganas de tener sed. Eso tenés razón. No me he dado cuenta. Es uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para que uno vaya y active la ingesta de líquido. Porque se está quedando sin falta agua, digamos. Pero sí me llevo algo, viste, me llevo esa bandejita. Yo creo que eso para... Este es un programa para mujeres 5.0, viste, de 50 años que estamos así. Tengo la teterita, viste, la tontita ahí con las florcitas. Pero por lo menos me llevo algo lindo para que, viste, que tiene como dos litros, la barrita de no sé qué. Algo chiquito, como vos decís, que termine, que empiece y termine, pero el líquido sigue. Totalmente. Entonces yo puedo trabajar ahí tranquila y ya me llené. Totalmente. Eso sí vi que lo pude manejar en la cuarentena. Sí, totalmente. O mate o lo que sea. Claro. Sí, sí, sí. Porque así el líquido, viste, nos va, chicas, nos va, que nos están mirando, nos va calmando un poco. Porque también, viste, se nos viene todo encima también. Es difícil. Es difícil, pero es muy difícil. Es difícil. Así que, bueno, me encantó esta entrevista, Sol. Qué placer. Me gustaría volver a hablar con vos porque es un tema que tiene muchas aristas, el de la alimentación. Sí, muchísimas. Y para las mujeres de 50 tenemos un tema muy especial que, viste, siempre nos dicen, sí, esos 5 kilitos después de la menopausia. Bueno, charlémoslo, a ver. Es necesario bajarlos, es así, es natural, comamos rico, pero con moderación y ya está. A menos que tenga que ver con la salud, ¿no? Siempre cuando la salud está bien. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Así que me gustaría volver a hablar con vos. Cuando quieras. Me parece que hay mucho que charlar. Me encantó. Bueno, me alegro, yo también, cuando quieras. Bueno, Sol, muchísimas gracias por esta entrevista y saludos a las chicas de prensa, de INECO, que son un amor. Que siempre hablo con ellas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sol. Un beso grande. Un beso grande. Hasta luego.